Pero ojo con este detalle porque hay una familia en Trujillo que sospecha que la mujer hallada sin vida en el interior de la maleta en Pasamayo podría tratarse de un pariente suyo. Tatuajes, incluso es lo que ahora se buscarán para ayudar con la identificación. La última vez que la vieron fue el pasado 28 de noviembre y podría tratarse de la mujer hallada sin vida en una maleta en la variante de Pasamayo en Guaral. El primero de noviembre, Brigitte Dayana Huiza Vázquez, de 23 años, retornó al Perú después de 13 años para pasar unas vacaciones. Todos estos años la joven vivió con sus hermanos en Argentina, donde nació su hija de 5 años. Aquí la vemos con la menor con quien compartía diversas fotos en las redes sociales. Ese mismo día, tras arribar a nuestro país, viajó a su natal Chimbote, donde se reencontró con sus abuelos. Al día siguiente, partió a Trujillo a fin de visitar al padre de su hija, identificado como Richard Calderón. Luego de unas semanas, desapareció sin dejar rastro. Por el marido, la única versión que hay, el marido lo dejó en su cuarto, él se fue a trabajar el otro día y no lo encontró. Nosotros no sabemos con qué ropa ella estaba, porque ella venía y visita a Catrujillo y no sabemos nada. Enterados del hallazgo del cuerpo en la variante de Pasamayo, la familia enrumbó a Guaral. Brigitte Dayana tiene un tatuaje en la espalda y otros pequeños grabados de flores en las manos, tal como se observa en esta foto. Sin embargo, el avanzado estado de descomposición dificultó confirmar si el cuerpo presenta estos tatuajes. Yo ayer he estado con mi hija en Guaral, entonces no hay nada confirmado, no hay nada. No había los tatuajes que no se veían nada porque estaba calcitado. Lo extraño del caso es que la cuenta de Facebook de la joven estaría siendo empleada por alguien que la conoce. En esta se acusa de la desaparición a la familia de la pareja de Brigitte. Estos han respondido. La familia acudió a la Fiscalía de Trujillo a cargo de las investigaciones. Se encuentran a la espera de una información oficial. En tanto, su búsqueda y angustia continúan.